No desespere, si nos peleamos, sabe que con un poco de tiempo arreglamos Hoy discutimos, mañana nos besamos, pasado lo hacemos, todo esto se debe a la bipolaridad Eso es lo que tú y yo vivimos, nada más, si hoy no peleamos usted no se preocupe más Que todo se debe a la bipolaridad Bipolaridad, eso es lo que tú y yo vivimos, nada más, si hoy no peleamos usted no se preocupe más Que todo se debe a la bipolaridad A mí me gusta que ella sea lista, a ella le gusta como partopista Dice que nunca le hicieron sentir las cosas que le hace sentir este artista Ella es modelo de revista, me pide que la desvista Y cuando lo estamos haciendo girar los ojos como el exorcista Dice que le gusta el morocho, como armarrima dentro de su bocho Si el ex le llega a tirar lo meto al barril como al chavo del ocho Ella no le crea a Pinocho, sabe que dice pura mentira Por eso ella está conmigo, hasta ver la luz del día Del día está mal, de noche está bien, le gusta cuando le quito el sostén La pongo en cuatro, la agarro del pelo, se convierte en toda una Lucifer Le gusta fumar, le gusta beber, lo venimos haciendo desde antes ayer Lo hacemos en el baño, la pongo de espalda mientras que le unto todo su pantel Bipolaridad, eso es lo que tú y yo vivimos, nada más Si hoy no peleamos usted no se preocupe más Que todo se debe a la bipolaridad Bipolaridad, eso es lo que tú y yo vivimos, nada más Si hoy no peleamos usted no se preocupe más Que todo se debe a la bipolaridad Me da el celular, quiere que la grabe De su casa ella me dio la llave, le llego en un coche cuando es de noche Para que nadie se entere, quiere que mis neuronas altere Lo que no sabe es que ella lo hizo Y lo que yo no sé es si será que ella ha dormido o me hizo un hechizo Me ha enredado en sus redes, estoy encerrado entre cuatro paredes Los coterminales escuchando voces, así es que ella me tiene Me ha convertido en un bipolar por no entender su mentalidad Entre cuatro paredes escuchando voces, todo un loco terminal Me ha enredado en sus redes, estoy encerrado entre cuatro paredes Los coterminales escuchando voces, así es que ella me tiene Me ha convertido en un bipolar por no entender su mentalidad Entre cuatro paredes escuchando voces, todo un loco terminal Bipolaridad, eso es lo que tú y yo vivimos, nada más Si hoy nos peleamos, usted no se preocupe más Que todo se debe a la bipolaridad Bipolaridad, eso es lo que tú y yo vivimos, nada más Si hoy nos peleamos, usted no se preocupe más Que todo se debe a la bipolaridad Ok Chris Damon, el más duro de la nueva escuela Bebé, si llegamos a pelear o tener alguna discusión No se preocupe, que todo se debe a la bipolaridad Ok En la productora más dura Disco, dance, 3D records De donde salen los éxitos En los controles Mi mano derecha Esteban, el flow La diferencia es que nosotros no sacamos música frecuente Sino que sacamos música con calidad Y polaridad